Muy buenas tardes Sandra, nos encontramos aquí en Oye Ritmo, son las 2 y 42 de la tarde, ¿cómo estás? Así es, ya, y mira, yo estoy muy bien fascinada de estar aquí en nuestro programa de hoy. Hoy es 23 de... Hola, mi nombre es Sandra Fialos y estoy en Oye desde el año 2008. ¿Cómo me ha cambiado Oye? Oye me ha cambiado, ha dado un giro muy grande en mi forma de ser, ya que en Oye he aprendido muchas cosas, más que todo en mi educación integral, he aprendido a valorarme más, he aprendido a comportarme mejor. En Oye, como me he elevado en mis problemas, pues antes no tenía, tenía la esperanza de entrar a la universidad. Pero, oye, con sus becas yo he podido entrar y ahora estoy en la universidad, este es mi segundo año. ¿Qué significado tiene riesgo social en mi vida? Riesgo social es una palabra muy grande, podemos decir. Honduras está llena de jóvenes en riesgo social. Pues, en riesgo social es, para mí, nuestro país está lleno de violencia. Pues, he visto cosas que no creo que cualquier persona las pueda ver, e incluso he visto como matan a las personas. Y no solo una vez, en varias ocasiones, también como asaltan, o jóvenes como andan por ahí despreciando su vida, drogándose, bebiendo. Y, pues, antes de Oye, me consideraba en riesgo social, porque yo sentía que estaba en la nada. Y iba al colegio con la esperanza de graduarme, de sacar un título, quizás salir del país también, pero existen pocas oportunidades, la verdad. Y, pues, desde que estoy en Oye, pues, tengo un aliento, podría decir, más grande de superar y ayudar a mi familia.